Y, un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y... Eh, elegante que lo que... Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' picar perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito La busqué mueva cintura, agarrada a la cadera Pa' meterle con locura, yo traqué la verdadera Si querés es travesura, gata, ponte bellaquera Sube a la temperatura y vamos a seguirla ahí afuera Eh, siempre hasta motivo pa' los giles, pa' la gata A par de miles que me gasto con la banda más berraca De tolpar y bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloros, mientras los troles mando fuego Y me resebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo y pasa que ir a qué Tumando adentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando vale recante Eh, y el calamaro me busca a mí Eh, y esto dice así, escuchá Eh, pa' prender juego la pita cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como cachas rebota pa' que yo no me recita Y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco No paramos, fumamos, hay cada vez, estoy más arisco La manteca es más loca, enrolandome un churro Tumito, ah, le va gustando ahí Eh, esto lo hago todos los días, tranqui que mando a María Parando siempre en la quina y lookando con la más fina Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no sé si Papu me permite dar detalle Veinticuatro, siete activos, demoniados, to' prendemos, pa' Preguntame si jodemos, le metemos con to' 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 Fuma o no fuma' to' 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 Tomándome un tito, la noche se prestó Eh, el calamaro me invitó y la tarde, la tarde se repicó Eh, cumbia cuatro veinte pa' los negros Elegate que lo que Eh, estamos activos Eh La verdadera gentileza de Argentina, acá estamos Encantado Vos sabés que nunca la flasheé a hacerla en vivo, ¿vó? Así ¿Lo lo he visto? Siempre hay una primera vez, brother, brother Hey 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 Se va, ¡Vamos, papá!